El planeta Tierra alberga una amplia variedad de especies animales y muchos de ellos podrían considerarse extraños debido a sus características únicas. A continuación, te presento algunos ejemplos de animales que se destacan por su aspecto peculiar. 1. Narval, monodon monoceros, este mamífero marino, conocido también como el unicornio del mar, posee un colmillo largo y retorcido que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud. Es una especie de ballena dentada y habita en el Ártico. 2. Axolot, ambistoma mexicanum, este anfibio acuático nativo de México posee una capacidad regenerativa impresionante. Puede regenerar partes de su cuerpo, incluidos órganos vitales como el corazón y el cerebro. Además, su apariencia es única, con branquias externas y una cara sonriente. 3. Latipus, ornithorinchus anatinus, el ornitorrinco es un mamífero semiacuático nativo de Australia. Posee un pico similar al de un pato, un cuerpo cubierto de pelaje, y es el único mamífero conocido que pone huevos. También tiene la capacidad de detectar electricidad, lo que le permite encontrar presas bajo el agua. 4. A. A. Daubentonia madagascariensis, este extraño lemur nocturno es endémico de Madagascar. Tiene dedos largos y delgados, con un tercer dedo especializado en la búsqueda de insectos en los árboles. Su apariencia única y sus hábitos nocturnos le han valido una reputación de animal supersticioso en algunas culturas locales. 5. Pez gota, psychrolutes marsidus, este pez de aguas profundas, también conocido como, blockfish, tiene una apariencia gelatinosa y flácida. Debido a su adaptación a las altas presiones de las profundidades marinas, su cuerpo parece desfigurado cuando es sacado del agua. 6. Cacapo, strigops abroctilus, el cacapo es un loro nocturno y no volador originario de Nueva Zelanda. Es el loro más pesado del mundo y posee una piel verde esmeralda y un rostro de expresión amigable. También es conocido por su llamado distintivo y su comportamiento único. Estos son solo algunos ejemplos de los animales más extraños que se encuentran en nuestro planeta. La diversidad y la maravilla de la vida animal nunca dejan de sorprendernos.